¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Bienvenidos a YoungFootballTV. Soy Young y hoy les traigo el resumen del Real Madrid-Atalanta, octavo de finales de la Champions League, la vuelta. Este partido lo gana el Real Madrid 3-1, gol de Karim Benzema en el minuto 34, gol de Sergio Ramos en el minuto 60 de penal y gol de Marcos Asensio al 84. Un gol de descuento de Luis Muriel al 83. Vamos con las estadísticas del partido para después dar mi resumen de lo que fue el partido en sí, el análisis. Un Real Madrid que remató 12 veces al arco contra 13 de la Atalanta, 6 veces dentro de los 3 palos contra 5 veces dentro de los 3 palos de la Atalanta. 53% de posesión del balón para el Real Madrid, 47% para la Atalanta. 551 pases del Real Madrid por 480 de la Atalanta. 85% de posesión en los poses del Real Madrid, 81% de posesión en los poses del Atalanta. 14 faltas de Real Madrid, 13 para la Atalanta. 3 tarjetas amarillas para el Real Madrid, 1 para la Atalanta. Nuevo expulsado, 0 posiciones adelantadas para el Real Madrid, 0 posiciones adelantadas para la Atalanta. 0 tiros de esquinas para el Real Madrid, 5 para la Atalanta. Si vamos a ver en estadística, están muy pero que muy igualados, pero demasiado igualados. En el juego creo que los primeros 20 minutos de la Atalanta fueron muy buenos 20 minutos. Creo que después Luka Modri y Toni Kroos se apoderaron del partido. Una muy buena actuación de Vinicius Junior. Benzema como siempre marcando. El partido, Courtois con algunas paradas. Una Atalanta que me deja ver a mí que le pesó la camiseta del Real Madrid. Que le pesó el haberse enfrentado al Real Madrid. Yo creo que Atalanta pudo haber hecho mucho más. Si bien es cierto que el Real Madrid tuvo ciertos méritos. Porque como dije antes, Luka Modri y Toni Kroos estaban muy muy bien. Tocando muy bien la pelota, dominando muy bien el partido. Creo que no vimos ese Atalanta que vemos semanalmente en la Serie A. En el calcio, en el escudeto. Entonces creo que el Atalanta quedó a deber. Quedó a deber y bastante. Yo esperaba más desde Atalanta. Por supuesto, esperaba que pasase al Real Madrid. A pesar de todas mis críticas que les puedo hacer al Real Madrid. Yo soy un madridista y quiero que mi equipo gane. Un Real Madrid que sabe pasar la eliminatoria. Pero que me deja ciertas dudas. Vamos a ver que nos toquen en cuartos de finales. Pero contra un equipo que no nos respete. Que se nos vaya adelante. Creo que vamos a sufrir bastante. Porque hoy creo que nos benefició eso. Que el Atalanta nos respetó demasiado. Que el Atalanta no atacó lo que tiene que atacar. Que el Atalanta no fue el Atalanta. Claro que tampoco es que... Yo no voy a decir que la mejor versión del Atalanta pueda con la mejor versión del Real Madrid. Pero... Yo creo que esta versión del Real Madrid es una versión decente. Contra una mala Atalanta. Contra una mala versión del Atalanta. Un Real Madrid que espero y mejore. Para llegar más lejos. No espero. De verdad no espero que el Real Madrid gane la Champions. Pero... Tan siquiera es un logro estar en cuartos de finales. Y ojalá no podamos. Y podamos clasificar a las semifinales. Ya en semifinales, bueno. Ya se verá. Pero de verdad quiero que el Real Madrid haga una buena Champions. En verdad. No solamente que gane. Sino que juegue bien. Muy difícil esta temporada. Porque son muy pocos los partidos. Que el Real Madrid juegue bien. Cuando el Real Madrid mejor se ve. Es porque... Luka Modri tiene que hacer un partidazo. Como hoy. Que es un partidazo. Pero sin embargo el Real Madrid nada más dominó la segunda. Parte. Y dominó entre comillas. Vemos que la posición del balón. Fue muy equilibrada. Que los remates al arco. Uno seis. Y el otro cinco. También es muy equilibrado. Que los remates en total. También fueron muy equilibrados. Que las faltas fueron muy equilibradas. Vimos estadísticamente. Un momento partido muy equilibrado. Tal vez la sensación. Te deja como que el Real Madrid fue superior. Pero ni tanto. La realidad. Los hechos te indican. Que fue un partido muy anivelado. Que si el Atalanta. Hubiese sido más atrevido. Pudo complicarle la vida al Real Madrid. Afortunadamente para el madridismo. No lo hizo. Y se clasificó bien el Real Madrid. Con un global de 4 a 1. Así que ya saben. Suscríbanse al canal. Dele me gusta. Y comparte el video.